Bueno, y lo prometido, ahora estamos ya en las alturas, en las jerarquías, en los lugares más cómodos, para hacer una barricada a Wilfredo Chávez, el Procurador del Estado, y para hablar con él de política. Wilfredo, ¿qué es el MAS? El MAS es el instrumento del pueblo, el instrumento político del pueblo organizado, eso es el MAS, con diferentes expresiones, tendencias y vertientes, eso es el MAS. A ver, yo estoy completamente en desacuerdo con eso, entonces, ¿quién no es del MAS, no es del pueblo? No, no necesariamente, porque hay opciones políticas diferentes, nosotros expresamos a la mayor parte del bloque popular de este pueblo boliviano. Pero a ver, Wilfredo, usted me está diciendo una definición casi fascista, o sea, si no eres del MAS, no eres del pueblo, porque el MAS es el pueblo. Yo no he indicado eso, ni por negación he indicado eso, hemos indicado que hay diferentes opciones políticas, les reitero María, que puede tomarlas, si no están, digamos que no hay ningún problema. Y si al pueblo no le interesa ser masista, el pueblo es el que está equivocado, o es el MAS el que está equivocado. Es demasiado relativo y demasiado radical decir eso, no es así. El MAS es un instrumento abierto que tiene diferentes tendencias, diferentes organizaciones sociales que le componen, y la comunidad en general que apoya este instrumento político y lo hace rutinariamente en ejercicios democráticos. ¿Por qué ha perdido las elecciones en el gobierno municipal del Alto, el MAS? Eso ya nos diría que su definición es cerrada, pero entonces, ¿por qué ha perdido el MAS las elecciones municipales en el Alto? Ha perdido por un error de definición de candidato sobre todo, yo diría mezquindad en su momento las personas que han decidido las candidaturas, pero que obviamente eso la, creo que la población no se ha ido a la derecha, ni mucho menos no ha apoyado también al bloque popular, y en eso estamos todos creo convencidos. Pero entonces el bloque popular está por fuera del MAS también. Tiene, tiene, tiene vertientes, tiene vertientes. ¿Qué vertientes tiene el bloque popular? Eso se ve en las diferentes, la única manera de medir esto son las elecciones, ¿no? Las elecciones así un año han demostrado que ese bloque popular unido está dentro del instrumento político dentro del MAS. Entonces, efectivamente hay problemas y un problema interno ocasionó, por ejemplo, que se pierda la alcaldía del Alto, pero no hemos perdido con la derecha, no hemos perdido creo con parte de lo que es lo MAS. Bueno, pero por ejemplo, Bill Malanoca y otros están permanentemente hostigando y saboteando la gestión de Bacopa. No tendría sentido, deberían sumarse si es que es bloque popular. Lo que pasa es que interrame, yo no te diría mucho porque es una cuestión local la que estamos viendo, ¿no? En la ciudad del Alto, pero no sé las tendencias. Tenemos pocos concejales, de hecho, del instrumento en ejercicio de funciones. Su función es fiscalizar y en esa función no sé de qué medida una minoría tan pequeña puede obstaculizar una gestión. Claro, por ejemplo, haciendo un, el presidente haciendo un montón de cosas sin tomar en cuenta. Pero bueno, no quiero entrar a eso. A mí me interesa la definición del movimiento al socialismo. ¿Qué otras definiciones de lo que es el MAS le ofrecería a usted a la población? Le ofrecí que es un instrumento relativamente nuevo en la escena política, tomando en cuenta lo tradicional que existían en los partidos, la conformación de los partidos políticos que han habido en el país y además la explicación que tenían de intereses o solamente de intereses esos partidos políticos. El MAS resulta ser... No, Wilfredo, me van a cambiar, me van a cambiar el dial. Usted no me está diciendo nada. ¿Cuál es la dinámica que hay dentro del MAS? ¿Ustedes debaten? ¿Ustedes respetan las disidencias? ¿Ustedes conocen las... hay diferentes corrientes dentro del MAS? ¿O en realidad el MAS es el Evo un día, el MAS es el Ramón Quintana otro día, el MAS es un simple color, el MAS es un matonaje? Yo no veo que haya ningún tipo de vida política en el MAS, ni mucho menos ideología. Yo creo que ahí está suena desequivocado, María. Mire usted, si todo lo que usted me dice existía del MAS, ya no existiría el MAS. El MAS es parte del pueblo boliviano, por eso el MAS no va a dejar de existir. El MAS está tan enraigado en el pueblo boliviano que está en diferentes niveles. Pero no me estás respondiendo. ¿El MAS es el matonaje que ha tomado la Depcoca? No, 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 no. El MAS tiene diferentes expresiones y yo diría, habría que ver con mucho cuidado el tema de Coca. Yo creo que es un tema aparte. Pero en todo caso, el MAS está presente en todos los niveles, quieras o no, del país. Aquí no, si hubiera ese matonaje, no existiría el MAS. ¿Y el MAS no hubiera vuelto a ganar la selección? ¿Sabes? Le voy a decir una cosa, Wilfredo. El MAS es una oficina de reparto de pegas. Si fuera así, no existiría el MAS. No, porque como han ganado, tienen muchas pegas que... Este año sí ha sido una oficina de reparto de pegas y vea cómo les ha ido. Y es totalmente diferente nuestra participación. Las organizaciones sociales efectivamente deben participar de la gestión pública porque componen lo que es el instrumento político. Y eso no es reparto de pegas, es algo absolutamente legítimo en el ejercicio del poder. Si tomas el poder, ¿con quién lo vas a hacer? Con tu base. La base tiene que participar de ese poder. Entonces, la base participa con la única aspiración de tener una pega, esté o no esté capacitado o capacitada para esa pega. ¡Sí, Wilfredo! Por eso la gestión económica... La gestión está pésima. ¿Cómo no? Pésima no sé desde qué punto de vista. Desde el punto, ya, para decirle... Desde el punto, ya, para decirle... Desde el punto... No, ¿qué van a...? El año pasado. Desde el punto, ya se hace eso, María. Le voy a decir una cosa, Wilfredo. La gestión de educación que están llevando a ustedes adelante es tan mala, tan mala, como la de Yanine Áñez. Que es mucho decir, porque si Yanine Áñez ha hecho algo mal, es la educación. Y ustedes lo están haciendo igual de mal, con un ministro sin perfil y con unas autoridades sin perfil. Y las guaguas están yéndose a un proceso de depresión, de apatía, de bajo nivel académico, de ausencia total de educación. Y eso lo están haciendo ustedes. Mire, yo no voy a hacer una comparación con Yanine Áñez. Nosotros no hemos clausurado el año escolar en agosto. O sea, si usted no compara con... Ustedes no han clausurado el año escolar porque son unos cínicos. Hay una clausura efectiva del año escolar, Wilfredo. Esta gente, con las limitaciones que tenemos y son recomendaciones mundiales, María. O sea, no es así de hacer discurso político. Es de dar una solución a lo que vive el mundo. ¿Qué nos piden a nosotros? Que una vez que se nivele y se termine la vacunación, tenemos que ir bajando realmente de edades y volver a las actividades, entre comillas, normales. No sé qué normalidad. Le voy a decir una cosa, Wilfredo. Los colegios particulares están pasando clases. Los colegios particulares se están dotando. Y las guaguas pobres de los colegios públicos están, como dice la gente, desabandonadas. Sin poder realmente. Pero, sin embargo, esas guaguas no están cuidadas de la pandemia en sus casas. Están al lado de sus mamás en sus catus. Y estarían mucho mejor, en lugar de estar al lado de sus mamás en el catu, estarían mucho mejor en las aulas. Porque las podríamos controlar. Entonces, los jóvenes no están en el colegio, pero están en la calle, haciendo todo tipo de trabajo por ganar una marraqueta. Es un proceso, pues, María. Si estamos haciendo nosotros lo necesario para que tengan actividad académica en la gestión, y vamos a terminar la gestión académica en el mes de noviembre. Ustedes han clausurado el año escolar de facto, sin decirlo, cínicamente. Sí, Wilfredo. Y usted, porque no se siente de la gente, está diciendo... No es conciencia clausurada de facto de educación. Yo creo que es demasiado generado que usted me dice y no se lo acepto. No, es absolutamente cierto. Usted camina, usted ve a las guaguas. Usted, hermano, usted está viendo a las guaguas en la calle, y que las guaguas no están en el colegio, pero sí están en la calle, expuestos igual a la pandemia. Mire, es... En todo el continente tenemos ese problema. María, por favor, la generalidad creo que nunca es buena. Bueno, pasaremos a otro tema. Pasaremos a otro tema. Como todo el continente está así, nosotros también estamos así. Nosotros hemos hecho la mejora posible. En educación no han hecho nada, Wilfredo, nada. No, María, se han mejorado, se han puesto a la rápida. Se han tenido que cambiar los protocolos educativos. Sabemos que hay limitaciones. Sabemos que hay el chame de internet. No, es que usted no es mamá, pues. Usted no es mamá. Usted no es una mamá proletaria. Usted no es una mamá que, además, no puede trabajar, que tiene que cargar a las guaguas, porque no hay con quién dejar a las guaguas. A mí me pasó esta vencedad de la mamá, que a mí me estaba vencedada en su casa, no tenía que hacer porque no la... Bueno, y ahora está deambulando con la guagua. No, no, estamos, estamos dando... ¿Qué? Ah, qué maravilla. Hemos puesto las vacunas como tiene que ser responsablemente. No es un logo. Las vacunas es lo que mejor han hecho. Aparte de las vacunas, nada jode. Cuando hay vacunas, mejoras de economía, y podemos volverlo a la actividad normal. Bueno, Wilfredo, pasaremos a otro tema, porque con el ministro quisiera hablar. Ojalá tuviera el acceso al ministro de Educación. Wilfredo, ¿qué papel está jugando en este momento Evo Morales? Dentro del MAS y dentro del país y en relación al gobierno del señor Luis Arce. Bien, en este tiempo el compañero Evo Morales ha realizado una actividad de reorganización del instrumento. Se han adecuado los estatutos internamente por los mecanismos que establecía el Tribunal Electoral y además son obligatorios para todos los partidos y organizaciones políticas como es el MAS. Se ha dedicado una labor, en todo caso, organizativa, organizativa del instrumento. Ha estado en esa actividad permanentemente. Obviamente, para eso necesitaba contacto social, ha tenido reuniones con diferentes sectores y esa reorganización ha permitido, obviamente, estar tal vez en cierta actividad pública con un perfil bajo, yo diría así, con un perfil bajo. La relación con las autoridades nacionales, nuestro presidente y nuestro vicepresidente, sé que es una relación adecuada a las labores de un expresidente. Él no tiene una labor gubernativa como tal, en ningún sentido, y está dedicado, como decía, a esas tareas de reorganización política. Nos queda todavía, queda adelante, por ejemplo, el reglamento, aparte del estatuto, del reglamento que tiene que hacerse un país. Y nadie va a cumplir. Y está en eso. No sé, ¿sabe María? Yo creo que nosotros sí lo vamos a cumplir. Esta reorganización que veo del estatuto, que yo la he visto un poco más de lejos por la función pública que tengo, ha sido importante porque nos ha permitido ver muchos reclamos y además sectores que estaban poco más, no muy atendidos, quién sabe al instrumento, pero también creo que ha servido para que se organicen las direcciones nacionales, regionales, que van a haber obviamente cambios en este tiempo y vamos a tener nueva gente fresca, gente fresca, ¿no? Datos, por ejemplo. El presidente Borges no ha tenido, no tiene ninguna participación en lo que es el gobierno, no tiene ninguna de ese tipo de participaciones y las intervenciones que hace, si usted hace un pequeño seguimiento, digamos, a lo que está haciendo Evo Morales, son solamente en un sentido organizativo del instrumento político, no hay una serie. Ahora, ¿usted cree que Evo Morales respeta el gobierno de Luis Arce? ¿Sí o no? Sí, respeta el gobierno, lo puedo decir con franqueza que sí. ¿No le da celitos al Evo el gobierno de Luis Arce? No, yo pienso que no, porque se ha llamado desde un principio a defender el gobierno de Luis y David, que son los compañeros... Bueno, bastaría, le convenía. Yo le voy a decir una cosa, Wilfredo, yo sí creo que la figura de Evo Morales es una figura injerencista en un gobierno que no es el suyo y sí creo que la figura de Evo Morales es una figura nefasta, que ya está gastada y que además está en el manoseo de las organizaciones sociales y esa relación entre Evo Morales y las organizaciones sociales, tú sí, tú no, ha hecho que pierdan el alto y que pierdan otros gobiernos municipales también como partido y que es el constante manoseo machista, defarra, caudillista. Evo Morales no quiere dejar su lugar de caudillo. Yo no comparto ese criterio, está alejado propiamente de la gestión del gobierno, no tiene que tener envidia de nada porque mi análisis personal es que él cumple una función estrictamente político-partidaria interna, está en eso. La gestión pública está a buen recado con nuestro presidente, el hermano Luis Arce, y David en la asamblea con perfiles diferentes, cada presidente tiene una propia personalidad. Pero yo, por ejemplo, no entiendo por qué todos una cantidad muy grande de evistas, pro-evistas, evistas fanáticos, evistas que no lo han hecho bien están siendo premiados. ¿Por qué está el señor, el ex ministro de Justicia en la OEA? Premio. ¿Premio a qué? No sé. ¿Por qué está Sonia Brito en la embajada de este? Premio. Es decir, ahí yo veo la injerencia de Evo Morales. Me lo tienes que cuidar a este porque es mi ña. Me lo tienes que cuidar a este otro porque es mi ña. Hay que darle un cargo público porque es mi ña. Eso, ahí yo veo la injerencia de Evo Morales, designando, en las designaciones, en el aparato del Estado, de una cantidad muy grande de gente. Yo entiendo que no. Primero, que en el gabinete no hay ninguna persona que haya sido del gabinete de Evo. Segundo, ¿qué es, digamos, la parte de élite de cualquier gobierno? En segundo lugar, ciertas personas que han trabajado antes porque son personas que no han terminado de ninguna manera tampoco su ciclo político. ¿Cuándo se termina un ciclo político? Por favor, explíqueme, Wilfredo. Un ciclo político termina en cuando dure la legitimidad de la autoridad. Nosotros estamos con un presidente que apenas va a cumplir un año de antigüedad y el presidente Arce toma sus decisiones personalmente. A mí me consta, María. No, pero el ciclo de Arce, del que es ahora embajador ante la OEA o no sé qué cargo tiene, yo creo que está re que te ha agotado el ciclo de ese señor. Eso se ha determinado por el presidente actual del Estado que él debe continuar en función. Yo no lo he determinado. Sí, creo que tiene una misión... Wilfredo, ¿usted cree que alguien le cree eso que está diciendo? Ahí hay una pequeña camarita a través de... Yo le estoy diciendo lo que sé. Le estoy diciendo que las decisiones las toma el presidente viendo perfiles. El presidente actual es Luis Arce Catacora. No, no me venga con el cuento que lo ha puesto el Evo para nada. El presidente hace demasiado... No, no, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que hay una injerencia y vista. Ahora, quiero ir a la segunda parte de la injerencia y vista donde sí, yo veo que usted tiene una tremenda responsabilidad. Lo que yo veo como hipótesis, como hipótesis, yo veo que Evo Morales está exigiendo al gobierno de Luis Arce una especie de lavado de los acontecimientos ocurridos en octubre, noviembre y antes, lavado de su figura para volver a reingresar como caudillo en las próximas elecciones. Y que usted está prácticamente como servicio de limpieza del currículum de Evo Morales. Yo me entiendo así. Lo que estamos haciendo nosotros es, más bien, aportar para que de una vez se despeje lo que ha ocurrido y se sepa la verdad, pero completa absolutamente lo que ha ocurrido en octubre y noviembre del 2019. Anoche ha habido la presentación de un libro muy interesante de Jorge Richter sobre los hechos que han ocurrido en esa época. Yo lo voy a invitar a Jorge Richter a leer página por página su libro. No sé si Jorge me aceptará. Pero yo le estoy diciendo aquí, usted me está diciendo supuestamente que yo personalmente estoy haciendo una función y eso no es así. El gobierno entero quiere que la gente sepa la verdad. Una cosa y otra no es lo mismo, Wilfredo. Yo también quiero, yo me he dedicado a eso. La cabeza de playa de una posición que puede ser en cinco años es demasiada especulación María. Yo creo que el pueblo tiene derecho y tiene derecho a saber la verdad completa. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Todos nosotros quienes vivimos en esta tierra. Todos nosotros somos el pueblo. Sin excluir absolutamente a nadie. A nadie, somos el pueblo. El pueblo boliviano somos todos quienes estamos viviendo en este país. Ustedes no manejan ese concepto de pueblo. Ustedes manejan el concepto de pueblo siguiente. Pueblos quien lleva camiseta azul. Punto. No, yo en total desacuerdo. Porque el pueblo si fuera así no existiría, como le he dicho a un principio, no existiría más IPCP. Bueno, pero a ver Wilfredo, quiero ir al tema del lavado del currículum de Evo Morales. Ustedes no están tras de la verdad de los hechos porque no nos cuentan las partecitas que no les convienen a ustedes. No nos cuentan lo que han hecho ustedes entre bambalinas. No nos cuentan nada de sus reuniones, impugnan las reuniones en la Universidad Católica, yo las impugno también, pero no nos cuentan lo que ustedes estaban haciendo ahí. No nos cuentan por qué el presidente exigió la renuncia de toda la cadena. Porque el presidente exigió esa renuncia de toda la cadena. ¿Por qué el presidente Evo Morales desmovilizó al Congreso? Ustedes no nos cuentan la parte que no les conviene. todo lo que usted me está diciendo ha sido ya declarado por Adriana Salvatierra, por como se llama, Teresa Morales, porque está en la Asamblea de la Católica, pero eran las lideresas, digamos, de la Asamblea Legislativa, y todo lo que usted me dice ha sido despejado. No, Teresa Morales no tenía ningún mandato para Adriana sí. Susana Rivero. Susana Rivero salió huyendo. ¿Por qué? Susana Rivero estaba ese día al golpe, ella estaba hasta el 14 que era por el nuevo presidente de diputados. Pero ustedes prefirieron que suba... Susana Rivero huyó después, eso es cierto, huyó después porque yo vi claro que es huir. Ella ha dicho yo no voy a estar acá, ha dejado el cargo a un nuevo presidente al hermano Choque, le dejó el cargo, lo han posesionado delante de ella y eso no es huir. Ahora yo, ¿por qué los respeto a Jorge Richter? Yo los respeto a Jorge Richter porque es el único que se quedó hablando en público, era el único que asistía a los sets de televisión, vino a Radio Deseo, me encontré yo con él en varios debates porque todos los demás, no sé qué pasó, pero se metieron bajo sus camas, es decir, hubo un, hay una corresponsabilidad en el MAS en los hechos que ustedes no están develando porque no les conviene. Yo pienso que todo está, todo ha sido absolutamente develado. No, es que es una posición tuya pues. No, sí, pero duele, bueno, ni yo la suya, pero ustedes no subestimen a la gente. Ahora, Wilfredo, ¿por qué me importa la participación del MAS en los hechos? Porque me importa la autocrítica. La autocrítica. Yo pienso que ustedes no han entendido nada, no han aprendido nada y no son capaces de hacerse una autocrítica sobre los errores que ustedes mismos cometieron. Y ahí estamos yendo a repetir esos errores segunda vuelta de repetir los mismos errores. ¿A quién no te despides concretamente? ¿A qué errores? ¿Qué errores ustedes han dicho? Bueno, estos son los 10 errores que hemos cometido. No, lo que nos han impugnado y ha sido una cuestión que han usado justamente como argumento del golpe ha sido la participación de Evo Morales como para una candidatura más. Eso sí es lo que nos han dicho. Lo demás, creo que si ese tema lo marginamos, la gestión en general es una gestión donde el país efectivamente está transformado quieras o no. En muchos sentidos, a partir de una constitución se ha abierto el país, es un nuevo país, aunque no... Yo le voy a decir cuáles son los errores, yo le voy a decir cuáles son los errores, porque solamente ha sido la repostulación. Ustedes estaban en un desgaste brutal, por eso la gente no salió a defender el gobierno de ustedes, porque ustedes abusivos corruptos manipulando los medios de comunicación, sofocando la libertad de expresión, sin derecho a acceso a la información, sin transparencia, sin derecho a la disidencia, sin acceso a que la gente reclame lo que tiene derecho de reclamar. Ustedes ahí en sus pedestales sin saber lo que estaba pasando con la gente. Le voy a poner de esos fenómenos un ejemplo. Los grandes aliados de Evo Morales fueron quienes golpearon contra él, Fegasa Cruz y Caínco. Ustedes apostaron por el empresariado terrateniente, oligárquico, fascista y racista de Santa Cruz como sus grandes aliados, y son ellos quienes activaron el golpe. Y ahora no están dispuestos a revisar el modelo productivo que está acabando. Contaminación de aguas, quema de bosques, avasallamiento de los pueblos indígenas amazónicos. Estamos en lo mismo. A mí me espanta estar en lo mismo. En 14 años tenía que hablar sobre todos los sectores sociales, incluidos los empresarios, María, porque de hecho bolivianos somos... Una cosa es hablar, pero otra cosa es los grandes aliados. El país necesita pues, necesita trabajo, necesita trabajar. Yo no le estoy diciendo que no se ha entregado al capital. Por ejemplo, como el Paraguay, ¿qué costaría si no hubiera en principio hacer la agroindustria transgénica y ser un éxito regional? Evo Morales estaba camino a eso. Estaba camino a eso y Carlos Romero estaba impulsando esa alianza. No, no, no. No ha habido eso para nada. De ninguna manera nuestro modelo productivo en eso es absolutamente respetuoso el medio ambiente y lo hemos dejado bien claro. Por eso no es decidido, doctor. Y mano abierta a los cooperativistas, contaminación del agua en Oruro, contaminación del agua en Potosí, problemas de cáncer que se van a volver un problema social generalizado. Hay diferentes formas en las que se está trabajando el país, ¿no es cierto? El tema de los cooperativistas es un tema bastante especial y aparte, ¿no? Yo creo que no es el problema de fondo del país. Estamos hablando de cómo nos hemos entendido con los sectores sociales en los años que ha estado el expresidente Evo Morales y actualmente cómo estamos nosotros. Y luego... El fondo que nos ha interpelado ha sido, y esa es la pregunta que me ha hecho, ha sido la reelección o una reelección más de... Pero es que era un gobierno desgastado. La reelección era el error. No hubiera ganado las elecciones, María. Han ganado las elecciones gracias a Yanine Áñez. Eso... No, no, no. Han ganado las elecciones gracias a Murillo, a Yanine Áñez, a López. Gracias a ellos. Pero usted tenía opciones la gente, hubiera optado por Camacho, si era así. No es así. No, porque Camacho fue el gobierno de Yanine Áñez y Carlos Mesa fue absolutamente corresponsable de entregarle el país a ese gobierno. Bueno, yo le aconsejo que no tropiecen dos veces con la misma piedra. Yo le aconsejo, yo le aconsejo. Quisiera pasar a otro tema. Wilfredo, en una conversación en radio, porque yo no tengo conversaciones privadas con ningún señor del poder, en una conversación en radio, yo le pregunté a Jorge Richter si se podía haber frenado, si se podía haber hecho alguna cosa interesante después del descrédito de las elecciones y la declaración de fraude, porque las elecciones esas, los resultados fueron desacreditados por la sociedad. Y Jorge Richter dijo, se debería haber hecho un recuento de actas de inmediato. De esa manera, además, público, que hubiera tardado siete días, él lo tenía más o menos calculado. Obviamente, será una medida que hubiera tenido cierta coherencia en aquel momento. Ahora, no sé cuándo, creo que estamos dos años después, usted viene a repetir una cosa que no tiene ya sustento ni interés para el país. Mire, la propuesta la he hecho hace dos años, hace dos años, y si usted, de alguna manera... ¿Por qué su gobierno no lo hizo? No, lo que pasa es que el primer año no estábamos en el gobierno. Estábamos en función de gobierno y debían que hacer las cosas documentándonos con lo que había ocurrido, pero de manera ya formal, porque aquí lo formal pesa, María. No solamente voy a hacer un recuento de votos. ¿Por qué lo hace, usted me dice? Lo hago primero por un sentido básico de verdad de mujer. No, pero no tiene sentido ya a esta altura, Wilfredo, eso me insulta. Por supuesto que está vigente, por supuesto que está vigente. La gente ha dicho que han hecho fraude en 2019, han hecho o no han hecho fraude. ¿Vamos a quedarnos con la duda, María? ¿Cómo que no tiene sentido? Yo le voy a decir una cosa, una cosa le voy a decir, Wilfredo, ustedes llamaron a la auditoría de la OEA, Carmen Almendras fue enviada por Evo Morales a legitimar esa auditoría y a buscar recursos y no aceptaron los resultados de la auditoría. No es auditoría, es que no auditoría. Usted me dice por qué estamos haciendo, miren, más fue pedido en febrero, fue pedido en realidad un informe de la Contraloría sobre qué había pasado, si la OEA había cumplido, y el hecho había hecho auditoría primero, que es que las auditorías se usaron, la Contraloría no ha hecho por si acaso auditoría electoral, nos ha dado un informe en el que nos dice primero que la OEA no ha hecho auditoría, primero, porque cuál era el convenio. Y la Contraloría, pero le voy a decir, la Contraloría es una institución que alguien en este país respeta, por supuesto que sí. No, por supuesto que no. Pero, a ver María, usted ya está yendo a la agresión a la Contraloría en vez de escuchar mi argumento, yo le estoy explicando por qué estoy haciendo eso. porque me impacienta su argumento, Wilfredo. usted va a decir, a ver, y me ha dicho un auditor, por eso he ido a la Contraloría, me ha dicho, mire, mire, Wilfredo, si usted se visa el convenio de la OEA versus el resultado de la OEA, primero va a ver que no hay una auditoría. ¿Y por qué no dijeron eso el momento en el cual llegó la auditoría? Ustedes no dijeron. Ustedes dijeron los resultados no nos gustan. No, no, lo que ha pasado es que no nos gustan los resultados, ese día ha sido el golpe de Estado, o sea, no nos vean con el cuento y que nada está... Ha habido una tensión de varios días. Ha habido una tensión de varios días. Ustedes querían desconocer y decían que iba a haber fraude. Ya seamos claros, eso se ha dicho meses antes de la selección, porque estaban preparando el terreno para dar un golpe de Estado. Eso está bien claro. Pero ustedes tenían todo el poder. Usted, bueno, Wilfredo, mire, a ver, le voy a decir, es un insulto a la vida de la gente, a las condiciones del país ahorita, venirnos a decir, tres años después, ¿saben qué? Vamos a recontar las actas. Usted ha metido un año más, estamos a diez años, un año y ocho meses. Señor, es un insulto decirnos, vamos a contar las actas. ¿Por qué es un insulto, María? Porque, porque ustedes, usted está ya con un mandato que ha intentado remontar un conflicto histórico, que le ha dado la solución legítima el país entero con unas elecciones a las que hemos ido, que se las hemos arrancado a Yanine con lucha social, ya hay una nueva realidad, como para que usted, y además una nueva realidad muy dura, hay gente que ha sido asesinada, hay una crisis económica que ustedes no están sintiendo, hay una crisis anímica, los jóvenes están hechos polvo y las jóvenes están hechas polvo, porque no tienen el principal lugar de vida que es la educación y usted nos viene con semejante absurdo, entonces es un insulto en esas condiciones. Mira, ahora un contexto de más discurso que decirme por qué, yo le voy a decir por qué es importante, primero porque el tema nunca se va a cerrar y va a quedar ahí, en la famosa leyenda negra, las muchas que hay, va a quedar ahí, el fraude del 2019, ¿por qué no ir a tres días o cuatro días a revisar todas las actas y cerrar el tema? ¿Sabe por qué quiere ir usted a eso? Para lavarle la cara a Evo Morales, y de Evo Morales estamos hasta aquí. El pueblo boliviano tiene derecho. ¿Usted es quién? Nada, ¿qué pueblo? ¿Usted puede hablar a nombre del pueblo? No, yo estoy hablando como abogado que defiende los intereses del Estado. No, usted defiende la cara del Evo Morales. Pues mire, si viene con eso, yo no voy a ir con adjetivaciones, no lo hago María, yo le rogaría que no haga sí. No, pero usted defiende la cara del Evo Morales, ese recuento le importa a usted solamente por supuestamente resolver el prestigio de Evo Morales que no está afectado únicamente por el supuesto fraude. El prestigio de Evo Morales está afectado por el comportamiento general de Evo Morales, arbitrario, caudillista, machista, insultativo, injerencista en las organizaciones. Evo Morales solito se ha vuelto un caprichoso insoportable. Mire, esos conceptos que usted tiene realmente son muchos de ellos discutibles, creo que todos, si vamos uno por uno, pero yo estoy haciendo este trabajo, primero porque es mi trabajo hacer eso. Yo tengo que hacer eso porque hay todavía varios juicios pendientes por el supuesto fraude electoral. Necesitamos una evidencia legalmente hablando para desvirtuar eso. ¿Qué juicios hay pendientes? Los juicios de los que se han hecho contra los vocales electorales, varios de ellos están todavía en la revisión del tribunal departamental. Ayer entiendo que está presentada una acción de amparo por parte de los vocales actuales de Santa Cruz en contra de sus ex colegas que han sido encarcelados. Esos juicios, María. Bueno, está muy bien. Vamos a ir, entonces, ¿qué diablos es la procuraduría? Yo entendía que la procuraduría era una especie de oficina de defensa de los intereses del Estado ante la vulneración de los intereses del Estado boliviano por parte de organismos, agentes, etcétera, externos. Es una parte de nuestro trabajo. Esa es una parte de nuestro trabajo. La subprocuraduría, la subuno, tiene que ver justamente eso. Es un trabajo de arbitrajes, en fin, de derecho internacional propiamente, ¿no? Pero tenemos dos oficinas más. Tenemos la subprocuraduría número dos que ve temas de defensa, temas civiles, temas penales, temas contenciosos, temas coactivos, donde están los intereses en dinero del Estado o en casos penales como este que tenemos, por ejemplo, que yo no lo he iniciado, yo lo he heredado, heredado el caso de los... O sea, porque usted me está haciendo pensar que entonces Evo Morales tiene un bufet de abogados en la procuraduría para él. De ninguna manera, o sea, no sé dónde saque... Porque por lo menos que pague su abogado, ¿no? Que me dice para nada. Escabeñado, dice. Ningún sentido tiene eso. ¿Dónde fue el bufet de abogados de Evo Morales? ¿En qué sentido? ¿Qué caso? El caso de esclarecer el fraude, porque además han habido... Yo le voy a decir una cosa. Yo no sé, porque no sé si ustedes han adulterado o no han adulterado a estas, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ustedes han malgastado bienes del Estado en la campaña y que no tenían derecho de usar los bienes del Estado en la campaña. Y lo sé porque yo, como integrante de una organización social, cuando queremos hacer algo, nos cuesta muelas. Hay que conseguir las sillas, hay que conseguir el dinero para la movilidad, estamos llorando, rogándonos un favor, otro favor. sabemos que lo poco, lo mucho que se hace es un esfuerzo tremendo y un gasto tremendo. Ustedes, Evo Morales, ha usado el avión presidencial, el helicóptero, las infraestructuras del Estado, han usado a los funcionarios públicos para sus campañas, han usado infraestructura para guardar pinturas, para hacer banderas, y eso, a mí, me da asco, porque yo todos los días tengo que organizar una conferencia, tengo que organizar un taller, tengo que organizar un encuentro con jóvenes y me faltan recursos. Y mucha gente dice, pero ¿por qué les vamos a dar? Obviamente, nosotras no somos una entidad pública. En eso, ustedes han sido fraudulentos. Usted está dando todo un concepto, pero no está hablando del fraude en sí. El fraude está en las actas, supuestamente, vamos a ver las actas. Usted está en una posición de diatriba en todo lo que me dice, está bien, yo no le voy a... ¿Ha sido así o no ha sido así? Depende cómo se vea, ¿no es cierto? Depende cómo se vea, todo depende cómo se vea, yo particularmente, la campaña lo he hecho de a pie. Y siempre lo he hecho así, desde que es dirigente universitario lo he hecho así, y creo que no voy a cambiar. No, pues, pero bien comido, con buen salario, con buena... No, pues, no me diga de a pie, Wilfredo, no me diga de a pie. Ustedes han movido funcionarios públicos para sus concentraciones, ustedes han obligado, yo tengo un montón de compañeras que tenían que pagar su flota, que poner su... ¡Ah, claro que sí! Ustedes han hecho un fraude a ese nivel muy grande. Pero pasemos a otro tema. Ese concepto de fraude es muy, muy amplio. Le voy a dar... Demasiado amplio, demasiado amplio es el concepto de fraude. El fraude como tal ha sido denunciado en las actas electorales que es donde yo voy a ir. Ese fraude es... Bueno, usted va a perder el tiempo de la sociedad, el tiempo de la historia, y recursos del Estado para ir a las actas para lavar la cara de Evo Morales. Y eso es una barbaridad. Ese es un concepto suyo que yo obviamente no... ¿No tiene usted cosas más importantes que hacer? Ese es un efecto legal. Es un efecto legal que tiene que ser usado en diferentes procesos judiciales. No es algo que no es importante que tenga que hacer. Tiene que hacer su obligación a hacer eso, María. No sé si entiende la dimensión de lo que me está diciendo tan sueltamente. Si no tenemos esa evidencia... No sé si usted entiende no sé si usted entiende que estamos hablando de un proceso histórico complejo que ha sido resuelto por la sociedad boliviana con las elecciones que han puesto a Arce Catacora en el gobierno en el Palacio en la Casa Grande del Amo. Ya hemos resuelto los bolivianos y las bolivianas con el voto. Tenemos detenidos, tenemos personas con medidas cautelares. Eso no está resuelto. Tiene que judicialmente cerrarse ese tema. Bueno, ok. Y lo tiene que hacer el procurador. Pero para... Bueno, bueno. Quisiera pasar al último tema también político. Lo último que yo haría en mi vida o no lo haría por nada del mundo es defender a un ex-EDECAN de la dictadura más sangrienta y más corrupta de la historia como ha sido la de García Mesa. Me refiero a Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa no es ningún pobre inocente. Es un hombre directamente vinculado al fascismo, vinculado por supuesto aprendiz de esa dictadura. pero tiene detrás suyo un mandato popular. Tiene detrás suyo un mandato popular producto de un voto. Si ustedes intervienen ese mandato popular puede haber un efecto dominó sobre el conjunto de los mandatos populares y la gente no quiere eso. tenemos a Camacho actor directo del derrocamiento de Evo Morales con instrumentos ilegítimos como es probablemente el uso de paramilitares etcétera etcétera pero Camacho tiene un mandato popular también. Si ustedes intervienen en ese mandato popular podemos ir a un déjà vu y a un retorno a una pesadilla tenemos a Janine Áñez presa cuando no es la única actora sino que fue la tonta útil traída una vez que los hechos habían sido consumados y no se le está siguiendo el juicio de responsabilidades por las masacres sino por el supuesto golpe en el cual ella no fue actora principal o sea ¿qué pasa? ¿no tienen claridad? ¿piensan llevarnos de nuevo a un escenario tan peligroso Wilfredo? ¿quién se está equivocando ahí? primero le aclaro dos cosas lo ha dicho ya el ministro de gobierno antenoche en cuanto ha salido esa noticia del mandamiento que había contra el alcalde de Cochabamba la policía no ha activado ningún mecanismo según se sabe hoy ha presentado una acción de amparo constitucional que va a ser conocida el 8 de octubre o el 7 o 8 de octubre en Sucre ¿no? entonces ese tema está pendiente de la justicia el proceso por el que se le habría emitido ese mandamiento no lo ve la procura de eso es un juicio de Cochabamba de hace 13 años me parece o algo así es un juicio bastante largo ¿no? entonces esas cosas efectivamente no están en control nuestro nosotros estamos viendo con cuidado obviamente porque hay un mandato popular que hay que verlo con mucho cuidado y en todo caso explotarlo en la medida que la norma sí lo permite he escuchado al presidente del tribunal electoral el doctor Jacentofel ¿no? y él decía si es así habrá que hacer nuevas elecciones yo no puedo dar ningún comentario ni más ni menos es un tema que creo está sobre todo en manos de la justicia y nosotros particularmente le digo como gobierno no hemos tenido ahí movida alguna yo le puedo decir que eso es un tema estrictamente de los juicios que van avanzando y van a algún rato tienen que terminar ahora la defensa que haga la autoridad el alcalde de Cochabamba va a ser seguramente muy importante para ver que esa es verdad de verdad no sé si usted ni yo creo que conocemos a fondo qué ha pasado y por qué ese juicio yo estoy totalmente confundida y creo que la población también en ese caso nosotros tampoco no tenemos interés le estoy diciendo con franqueza no tengo ningún tipo de intervención ni participamos en ese juicio lo ha dicho claramente nuestro ministro de gobierno y veremos qué pasa pero le pregunto políticamente ¿sería un error o no ir contra un mandato popular? sería un grave error desconocer lo que han expresado las urnas en Cochabamba yo creo que hay que ser en eso bastante claros usted me ha hablado también de Camacho en Santa Cruz efectivamente creo que se aplica las mismas reglas para eso aunque tiene diferentes matices porque está muy fresco eso de haber financiado más que llevar grupos para haber financiado y haber cooptado a los militares y policías bastante grave yo pienso que son cosas diferentes además creo que Reyes Villa no estaba en el país cuando sucedió la caída de Evo Morales no estaba son cosas que habrá que ver igualmente en su momento le han preguntado al fiscal general ¿qué va a hacer con Camacho? en su momento lo vamos a tomar lo vamos a citar será en un momento la fiscalía nosotros no hemos dicho absolutamente nada sobre este tema porque no tenemos cuestión ahí en el caso de Yanine Áñez efectivamente se ha activado por parte del Ministerio de Justicia cuatro procesos de responsabilidades que están en la asamblea como todo el país conoce no tenemos dos tercios en esa asamblea y veremos todavía en carpeta qué es lo que ocurre se han desembarazado varios juicios pendientes que estaban de responsabilidades ahí durmiendo para una vez cerrar también entiendo el tema de los juicios de responsabilidades que era un pendiente que había bueno veremos qué ocurre en adelante con esos juicios yo le puedo decir que en todo caso la situación de estas personas por lo menos en lo que hace a la Procuraduría es una situación que tiene que todavía seguir su curso no hemos cerrado nada yo pienso que la democracia tiene esos problemas muchas veces pero no estamos provocando quiero que el mensaje que viene bien claro no estamos provocando nada porque no somos parte de en caso de Reyes Villa por ejemplo para nada nosotros hemos participado en el caso de Camacho está en la fiscalía y es el fiscal quien le ha dado su palabra en el caso de Yanine Áñez ella tiene dos procesos por lo menos ordinarios y en el caso de Carlos Mesa su delito es haber sido el candidato más votado después de Luis Arce y casi casi haberle ganado a Evo Morales o su delito es una cosa que igual no entiendo no no en el caso de Carlos Mesa es diferente él antes de conocer nada ha dicho que había fraude y ha provocado porque era parte de una estructura golpista totalmente bueno pero también mucha gente ha replicado la tesis del fraude porque ha habido una desinformación una confusión total es decir el delito no puede ser ser antievista de ninguna manera de ninguna manera es ser antievista un delito eso es la gente democráticamente tampoco puede ser un delito tener una convicción contraria a la que tienen ustedes no para nada ellos son la derecha entreguista esos 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 ese es su problema por eso la gente no votas por ellos de acuerdo es un tema creo bastante definido bueno pero cuál es la idea del juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa ahorita es que claramente se ha visto que lo que ha ocurrido con el caso Kiborax tenía su origen en la mala acción que tenía en su momento Carlos Mesa que en vez de tomar una decisión legal ha tomado una decisión política al margen de la norma y eso ha provocado que después venga el problema había que anular o había que revertir ahí está la madre del cordero del problema Kiborax es la primera decisión del primer decreto que ha sacado Carlos Mesa nos dice ustedes han hecho ganar un juicio con un señor que no que ha falsificado un documento todos los juicios se han hecho ese argumento ha sido usado en todo momento en el juicio de Kiborax no nos vea con el cuento María de que es lo mismo anular que es evocar ahí está el problema que ha pasado yo mire es que es otro tema es que se le voy a decir una cosa Wilfredo el problema con el juicio a Carlos Mesa a Manfred Reyes Villa a Camacho la citación a Camacho y el juicio a Yanine Áñez ustedes están manejando tan mal eso que uno piensa que de que se trata aquí de hacer una persecución política o realmente de que haya justicia de que haya verdad de que haya los procesos como deben ser es que no puede haber un país democrático sin justicia y además que los responsables pero no hay justicia estamos yendo hacia la justicia estamos en el parlamento por eso esperando a la asamblea legislativa que se apruebe ese juicio de responsabilidades incluido el de Carlos Mesa no estamos yendo por locos digamos así estamos esperando que la asamblea se pronuncie y eso es bastante claro yo quiero terminar con esta pregunta bueno en Bolivia no hay justicia no le voy a hablar sobre la reforma justicia que ha propuesto el señor Lima que no la puede impulsar y así es más ya vamos a ir a un año y Lima no está logrando nada y en Bolivia no hay justicia pero no digo que no hay justicia para Yanine no hay justicia para la mujer que sufre violencia la mujer que sufre asesinato feminicidio la mujer que sufre violación en la mayor carga procesal sobre el sistema de justicia en Bolivia la estamos poniendo las mujeres porque nuestra situación es dramática entonces en Bolivia no hay justicia pero quiero ir a esto Wilfredo para cerrar me interesa cuál es su lectura política del país háganos una lectura política del país y me gustaría saber si su lectura política del país es compartida por el gobierno si ustedes tienen una mesa política de la cual participa usted y son capaces de hacer un análisis de lo que está pasando en el país o están de nuevo en su atalaya ahí arriba mirando y diciendo todo está lindo la política es dinámica María o sea no no podemos usar el caso del atalaya aparte muy divertido pero no es así bueno usted participa de un comité político del gobierno sí o no el gabinete jurídico el gobierno que a la vez entiende el mismo gabinete político ¿quiénes forman parte de ese gabinete jurídico político? la estructura de los ministros del área política ministro de gobierno defensa canciller presidencia obviamente nuestro hermano presidente a veces amplía algunos ministros más dependiendo del tema es un gabinete que formalmente ellos son los que gobiernan porque luego tenemos unos ministros que declarados en comisión invisibles e inexistentes otros compañeros también que participan del gabinete político porque por pertinencia el gabinete tiene varios gabinetes en realidad mini gabinetes el gobierno pero el gabinete político siempre es el que manda el gabinete político es un gabinete donde efectivamente se dan ideas de alineamiento político la situación del país en este momento en términos generales es una situación estable es una situación estable ¿por qué? porque hemos podido en cierta manera neutralizar por el tema de la pandemia elementos que existían vinculados al tema económico es decir el tema de la pandemia así tan fuerte María que ha destrozado gran parte de mucha de la economía que es informal por cierto en el país y había que reactivar las vacunas ha sido efectivamente un esfuerzo muy grande que se ha hecho llegando tarde a la repartición de vacunas hemos logrado felizmente avanzar y estamos avanzando aproveche el medio por favor María que la gente se vacune pedimos eso porque tenemos millones de vacunas en este momento y la gente no está acudiendo como esperaríamos para eso pero díganos su lectura política quiero saber su lectura política del país eso que nos da estabilidad estabilidad económica y en consecuencia un país que se puede controlar un país que se puede manejar un país que está empezando está empezando a mirar de a poco con mayor esperanza lo que estábamos el futuro sombrío que todos teníamos en el tema económico ha surgido la reactivación lo hemos visto con indicadores que son nuestros pero sobre todo los externos que son los que al final de cuentas deciden que está pasando en un país hemos mejorado la economía esperemos que este año le demos un 4% o sea algo más a nivel económico primer dato pero no es el esfuerzo de ustedes es el esfuerzo del país y es la conducción de un liderazgo de un economista que sabe manejar la economía del país ¿cómo que no es un esfuerzo del gobierno? es un esfuerzo del gobierno y es un liderazgo que nadie puede discutir el presidente hace Catacora María seremos en eso claros eso sí es un logro del gobierno imagínese que si estábamos en la gestión de Yanine Áñez ¿qué hubiera pasado con Áñez este año? no pero ya olvídese de Yanine Yanine es así es como si es como si usted comparara un profesor universitario con una persona no pues Yanine es el desastre se da cuenta entonces que no hay casualidades es por un liderazgo y usted me dice que no es un esfuerzo por supuesto que es un liderazgo del presidente pero yo lo voy a decir yo creo que la gente ha salido ha salido a buscar su comida y dispuesta a todo y le voy a decir una cosa de las consecuencias de la pandemia y esa es su famosa reactivación las relaciones laborales se han precarizado muchísimo más porque se han usado la pandemia los empresarios se están usando y las empresarias se están usando la pandemia como pretexto para pagar menos para respetar menos los derechos laborales y entonces en el mercado laboral la gente está tan desesperada que está aceptando cualquier cosa pero cualquier cosa es cualquier cosa entonces y hay oligarquías muy poderosas que se han beneficiado con pandemia por ejemplo todas las que producen todos los ingenios todas las cadenas de supermercados por poner dos ejemplos que no están pagando la cuota social que la sociedad sí está pagando porque nosotros estamos pagando con achicamiento de nuestra de nuestra economía y el gobierno de Arce no está haciendo nada en cuanto a los a los oligarcas de que paguen el costo de la pandemia el gobierno ha dejado en efecto todas las normas abusivas que se han dictado para despedir gente el año pasado en la pandemia el año pasado se usaba como pretexto la pandemia no se sigue la gente sin ningún motivo la ministra de trabajo no hace nada sabe lo que es nada es nada pero yo le he pedido una lectura no social la ministra de trabajo no hace nada le pido una lectura política ¿qué está pasando en este país? el país en este momento ha tenido un momento de cierta tranquilidad las elecciones nos han sobrevenido en el mes de abril con los resultados que todos conocemos ha vuelto la política a generar discusión en estos meses tenemos un país que tiene algunos un departamento particularmente en una franca oposición que es Santa Cruz con Camacho a la cabeza estamos con una marcha que llega a Santa Cruz sin una demanda social que es una marcha política en consecuencia que quiere generar pero no es no hay derecho de hacer una marcha política ¿quiénes tienen derecho de hacer política? pero tienen demanda ¿y por qué? si no quieren tener demanda por eso entonces ve que entonces no tiene ningún sentido marchar yo marcho porque me gusta más y pues estaba como en la película no, no, no un momento sin ningún objetivo no, lo voy a decir yo no le voy a decir los objetivos de esta marcha porque no porque estoy muy insegura de lo que está pasando ahí pero los pueblos indígenas de tierras bajas tienen grandes motivos primero el motivo de decir existimos y usted hay un genocidio le voy a decir hay un genocidio abierto de lecos de ayoreos de tacanas hay un genocidio abierto en los departamentos en los departamentos de Tarija Sucre y Santa Cruz contra los pueblos indígenas ninguno de los incendios es un incendio fortuito todos son provocados las normas del ABT ecocidas instituidas por Evo Morales no se han revertido no se han revertido para nada quemar un bosque en Bolivia te sale barato es más barato quemar que no quemar que cuidar si has desviado la atención pero en el tema de la marcha en el tema de la marcha indígena les decíamos no existe demanda y nosotros como gobierno como gestionamos ese conflicto si no hay demanda si no hay demanda como gestiones un conflicto un aparente conflicto quieren convulsionar al país eso está yendo quieren atacar de cualquier manera ha salido un proyecto de ley en la asamblea de Santa Cruz que poco más dice que son un estado autónomo no sé si lo ha visto María pero le doy el dato está circulando entonces quieren provocar nosotros tenemos que ser inteligentes le voy a preguntar para hablar de inteligencia para hablar de inteligencia ¿cuál ha sido una participación más inteligente en la Fexpo Cruz la de Eva Copa o la de Luis Arce? mire Luis Arce ha ido y no ha ido a Camacho creo que la y de Eva Copa es una buena participación pero nosotros no hemos ido a hacer turismo allá pero Eva tampoco nosotros como gobierno hemos ido y Camacho se ha corrido a estar al frente con el presidente creo que nuestra participación políticamente hablando ha sido mucho mejor ya pero mi pregunta no era comparar la participación de Camacho con la de Arce sino comparar la participación de Eva con la de Arce yo creo que Eva le puede dar lecciones de política ahorita a Arce la participación de Eva Copa ha sido 10 veces más brillante que la de Luis Arce claro yo pienso que mire una pregunta usted me decía ustedes han gobernado con los caincos esa feria es de esa gente o no yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa tan dramático es que no soy le voy a decir que un movimiento tan michi como Mujeres Creando ha comprado un stand en la Fexpo Cruz por lo siguiente porque la Fexpo Cruz de la Caínco y Company tiene la capacidad de convocar masas y masas de pueblo yo he estado en la Fexpo Cruz no sé si usted ha estado la Fexpo Cruz vaya vaya a aprender lamentablemente esa oligarquía dominante no 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 la oligarquía dominante tiene la capacidad de magnetizar a todo el pueblo cruceño y decirle esto es Santa Cruz tienes que venir y la masa de gente que va el público es lo que interesa ese público no entre todas las entidades públicas todas presentes en la Fexpo no hay lío de eso pero invisibles pero invisibles la única que era visible la única que era políticamente a contracorriente era la Eva con menos plata en vez de una feria no podías invertir acá tú me estás te estás quejando los feminicidios que no hay atención no hay el centro yo creo que lo ha hecho yo estoy muy de acuerdo con que haya ido como ha ido además le han cedido el pabellón pero se gasta siempre no pero sus empresarios han ganado sus empresarias han ganado pero no son sus empresarios del pueblo alteño nadie es aquí dueño de nada por eso sus empresarios y sus empresarias como pueblo alteño los alteños antes a la Fexpo haremos un poquito de recuento si estaban un año presentes no estaban igual presentes no bueno mira no 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 pero esa presencia política es absolutamente interesante y Camacho se corrió de ir se corrió de ir no tenemos ninguna diferencia con el le voy a decir la logica le voy a dar una lección para que entiendan esto Arce fue como gallito en una lógica de macho y Eva fue como mujer en una lógica diferente en una lógica de me encontraré con la gente le mostraré a la gente lo que es mi gente estableceremos puentes para que Santa Cruz no sea un estado independentista no que no haya que trabajar con Santa Cruz tú me has dicho un principio no 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 un ratito yo le he dicho no con la oligarquía es que hay una diferencia no hay una diferencia entre la oligarquía y el pueblo raso Fegas a Cruz y Caínco son otra cosa ellos financian son dueños de la Feria María no nos vamos a perder pero tienen la convocatoria tienen la convocatoria no te contradigas con eso se han trabajado pero si ve la copa está bien creo que hay que ser consecuentes yo creo que no 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 Wilfredo tú estás distorsionando y creo que la gente que nos está entendiendo pero bueno veo que no tienes lectura política mi pregunta es la siguiente no mi pregunta es la siguiente el gobierno no tiene lectura política del país y creo que por eso la población tiene tanta aceptación con el gobierno lo demuestran los índices que han sacado de aceptación de presidentes en la región pero perviven a ver a ver no hay que hablar de ese catacol es indiscutible me vas a negar vas a discutir eso te voy a decir lo siguiente Wilfredo te he pedido una lectura política el conflicto con Adepoca pervive el conflicto con los pueblos indígenas de tierras bajas pervive el conflicto con Santa Cruz pervive el conflicto con Cochabamba pervive no tienen una lectura política del país son temas individualizados la marcha va a acabar mañana o pasado si no hay demanda la marcha terminó ¿cuál es el conflicto? queda pues la marcha es la expresión de un conflicto está bien por eso luego tenemos la demanda hemos dicho claramente hemos mandado a nuestra gente para que atienda la demanda como no hay demanda pero estamos atentos a lo que nos diga siempre va a haber demanda que es diferente al conflicto y la demanda si la vamos a trabajar en Cochabamba te he dicho es un tema estrictamente judicial no me lo pongas Cochabamba porque en eso nosotros de verdad estamos afuera de y vamos regionalizando el tema está en Santa Cruz estamos bien claros y el tema ahora a nivel político hay que trabajar en Santa Cruz hay que trabajar en el departamento ¿cómo hay que trabajar en Santa Cruz? trabajando con la gente como lo hacemos siempre dando diferentes escenarios en los cuales la gente a nivel político social y sobre todo económico pueda tener mejores oportunidades como lo hacemos en todo el país se gana trabajando a la gente no se le gana dando discursos y no hay dos que se hace con una posición de gallito a Santa Cruz eso te aclaro la posición más humilde nosotros no sabíamos si iba a ir o no el gobernador si no era su problema pero no ha dado ninguna línea de imposición y mucho menos en el discurso del presidente yo te lo aclaro porque yo lo he visto el discurso no estaba allá pero lo he visto yo también lo he visto entonces no me digas ¿qué agresión he hecho para ser gallito? ninguna he ido con un discurso más bien de trabajo porque Santa Cruz es un pulmón económico de trabajo del país y hemos ido con ese discurso no hemos ido a contrariar a nadie y creo que está bastante claro que está regionalizado el conflicto en ese lugar y la marcha no es ninguna casualidad que estos días casualmente llegue no nos vengan con el cuento políticamente estamos trabajando y debiletiendo y vamos a decir con nuestros hermanos de los pueblos indígenas tú me has hablado de un genocidio que no te lo admito de Tacanas y otros más hay que trabajar con nuestros hermanos el gobierno del expresidente o el gobierno de Luis Sáenz trabaja permanentemente con ellos por eso en legitimidad muchos pueblos indígenas no participan de esa marcha y los representantes son representantes políticos pero es un problema es un problema porque no tienen demanda lo que quieren es generar un conflicto generarlo por generarlo y nosotros vamos a ser inteligentes te decía en ver cómo evoluciona eso y por supuesto seguir trabajando con ellos bueno y hay varios sectores sociales que en tu lectura en su lectura no ni siquiera existimos ni siquiera existimos las relaciones laborales están destrozadas y están a favor de una visión patronal de vasallaje donde el Estado no hace nada y te lo digo en serio y la Ministra de Trabajo no está haciendo nada las mujeres que estamos en una emergencia por feminicidio por violación por todo tipo de abusos tampoco existimos para el gobierno en una lectura política o sea ni los y las trabajadoras ni las mujeres ni el gran importante sector informal que es el único que está activando la economía y moviendo la economía porque respecto de esos sectores no me has hecho absolutamente ninguna lectura que sea lo que sea y punto van a estar con nosotros porque no les queda de otra es un sector que permanentemente atendemos en todos los niveles ¿en qué? hemos dado primero para hemos dado primero entrando al gobierno aparte que era una promesa electoral hemos dado un bono nacional a todos y a todas quienes estaban a cierta edad ese bono que era ha servido de un pequeño colchoncito para poder mínimo ¿cuánto gana usted Wilfred? yo aquí gano 18 mil unidas más o menos 18 mil ¿de cuánto ha sido el bono? de mil bolivianos a todos ¿por? ¿un año? si ya se ha arrancado el bono ¿por un año? es posada capital de arranque pequeñito no es capital mil bolivianos no es capital versus nada es algo no puedes negar eso siempre el pueblo tiene que estar en el margen versus nada es algo no es así hemos hecho que se devuelvan en todo lo que hemos podido hemos apoyado le voy a decir que hay otros dos problemas políticos que ustedes los están dejando así y que yo creo que están ahí latentes militares y policías yo creo que tendríamos que acabar esta barricada porque es muy larga pero militares y policías definiciones políticas no le he visto propuestas de reforma no he visto y es una especie de convivencia ahí son instituciones constitucionales María y hay que ver con cuidado cómo vamos a transformar el país con estas dos instituciones que están en la constitución que van a continuar porque un estado como estado se organiza así yo entiendo que algún momento las sociedades se desharán de estas instituciones yo le propongo una cosa yo le propongo ahora que los militares están de capa caída quítenles el servicio militar obligatorio y hagamos un servicio social voluntario para los jóvenes y las jóvenes quítenles el servicio militar obligatorio si nuestra tendencia es esa hay que ver el tema es un tema constitucional infelizmente si es un tema de tratar la libertad de conciencia es muy importante tiene que ser importante porque y en estos tiempos donde las guerras se van a definir con misiles ya no con el fusilito realmente no sé la utilidad pero eso hay que verlo a nivel constitucional una reforma constitucional que cambie este tema del servicio militar obligatorio que no es por leyes por constitución es hay que cambiarlo yo creo algún momento tal vez no es este el momento de empezar a germinar eso porque toma un tiempo nosotros jamás hemos desechado ningún tipo de derecho que tienen las personas el derecho a libertad de conciencia es efectivamente un derecho es el único país en la región que tiene servicio militar obligatorio Evo Morales no lo quiso sacar del proceso en el proceso constituyente porque él es un machista porque los jóvenes no entran al cuartel a aprender a manejar armas los jóvenes entran al cuartel a a una escuela de machismo a una escuela de masculinidad que manejan los militares y además es un ingreso importante para los militares y es una patrimonialización de la juventud entonces hay que quitarles esa función educativa porque es una función destructiva yo siento la parte del cuento estaba 14 meses prácticamente ahí en los 14 meses aprendí a usar todas las que podían hemos hecho cuatro revistas ¿cómo se hacían los castigos en sus tiempos? ¿cómo eran los castigos? cuéntenos durísimo a ver te explico aparte de los palos que era un método muy usado con los toletes eran ejercicios físicos extenuantes yo tenía 17 años era bastante duro el ejercicio fusil lleno con el cargador lleno es bastante pesado tocar con eso arriba vueltas y vueltas un estado físico envidiable de todos que estábamos en el escuadrón y en el regimiento creo que estábamos en eso bastante bien y usar armas los castigos eran duros pero eran físicos sobre todo en el sentido de ejercicios flexiones ranitas volteos una serie de cosas que se estilan allá ese tipo de castigos ¿cuáles eran los insultos? sarna el primer insulto es sarna a los nuevos el insulto es sarna maricón hijo de puta hay no depende en eso yo creo que hay que depende hasta la región algunos por ejemplo tenían insultos de todo el país porque es así el ejército un instructor cochadamino era bastante nunca un insulto y era el teniente que estaba a cargo de todo nuestro escuadrón era un teniente el teniente Olmos me acuerdo un caballero muy tranquilo digamos así nunca un insulto en el año en el año y 14 meses estuvo un año nunca un insulto de parte de él había otros tal vez había un sargento muy nuevo que era muy como de muy ávido había salido de la escuela un año antes y él sí tenía insultos de grueso calibre lo que usted me menciona todo pero era uno de 10 tampoco era una cuestión de así mantenernos en esto sí nos hacían ejercicios todo pero era algo que yo le digo porque yo sí he estado allá tal vez los que no me están no conocen como experiencia es muy simpática manejar armas no es muy joven ves como se monta se monta un arma son coches que se hacen así hemos disparado hasta fusiles en retroceso que es lo más alto que hace hemos disparado morteros hemos estado en el caso en el caso de asalto esas cosas pero es un conocimiento inservible es un conocimiento que tal vez en la cultura actual de las guerras que ya absolutamente yo he estado en el corte hace 34 años entonces actualmente no digamos nada prácticamente pensando en ya no es una guerra convencional es una guerra por mí se define el segundo hay que quitarles por lo menos eso a los militares sobre todo destaco el tema de libertad de conciencia como un derecho que sí creo que hay que tomarlo muy en cuenta para que no se contraponga con este mandato constitucional muchísimas gracias por la promesa del espacio para la atención integral y muchísimas gracias por su tiempo no ya está yo creo que tenemos obviamente mucho que trabajar maría tenemos reflexiones a veces ideas diferentes que yo las democráticamente siempre las voy a aceptar y como usted mencionaba un momento atrás nosotros hacemos autoreflexión y vamos a tomar en ese sentido muchas cosas que se han dicho acá o las hemos dicho abajo en la entrevista muchas gracias gracias